¡Se encienden los motores! Comenzamos a transitar una carretera peligrosa. ¡Terrible! Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial entrenando tu voz en este canal Nacho Cabrera Locutor Voice Talent para presentarles esto que es justamente la representación, la recreación de cómo lo hace, cómo es, cómo funciona esta voz de narrador de las carreteras infernales. Vamos a explorarlo. Esta vez en carreteras infernales, esta vez en carreteras infernales, esta vez en carreteras infernales. Primero que nada, dramatismo. Resumido, dramatismo. Tu rostro deberá vender y deberá ir como mirando, observando, haciendo un juego también, enfrente al micrófono, como si tuvieras al espectador, como si tuvieras una cámara y todo el tiempo le estás diciendo, esta vez en carreteras infernales. Puntos importantes y destacados. Vocaliza, abre bien tu boca, articula correctamente por supuesto y si estamos ante una voz grave pero pero hay muchos tipos de voces graves. La voz grave que debemos encarar aquí no es la de la seducción, no es la del relax, no es una voz grave que esté sonando en frecuencias muy bajas y que te puede decir tómatelo con calma, esto está espectacular. No funciona eso, es una voz que debe vender dentro de lo grave un espectáculo y una cosa de drama, tensión. Bien, vamos por ahí. Así que no relajes por completo todo tu cuello buscando una máxima resonancia en tu pecho y buscando envolver sino que lo que vas a tener que poner más que nada es una ligera tensión acompañada con movimientos oculares y por supuesto con una proyección que esté más que nada dada en eso como si estuvieras todo el tiempo cerrando los puños y agarrando y vocalizando y también llevando hacia arriba y hacia abajo. Esta vez en carreteras infernales. Esta vez en carreteras infernales. La primera parte de la E arranca con un muy breve pero no hace bien abierta y bien sonora sino que dibuja este sonido levemente. ¿Se acuerdan de las cintas? Los cinteros abiertos no no tienen ni idea. Carreta abierta, open reel no. Cuando uno apretaba en aquellas películas seguramente algunos más pequeños todavía deben haber visto incluso están dibujos animados. Cuando uno apretaba el botón de play en esas cintas comenzaba a veces algunos eran de respuesta muy rápida pero otras veces empezaba un poquito lento y hacía este sonido en lo que fuere una música, la voz, una letra. Esta vez en carreteras infernales. Así que la primera E no será esta vez, esta vez, esta vez en carreteras infernales. Es una pequeña muesca que hace la letra como empezando desde agua hace 5 accidentes en 15 accidentes en 1 hay un pequeño amaque en la palabra accidentes y el número 5 queda muy clarito expuesto 5 accidentes en 1. El 1 hay un pequeño estirar un no es cortante no es seco 1 5 accidentes en 1 5 accidentes en 1 5 accidentes en 1 Cuando un semirremolque se sale de un puente y deja varados a varios turistas Cuando un semirremolque se sale de un puente y deja varados a varios turistas Este es el juego, cuando un semirremolque se sale de un puente y deja varados a varios turistas Téngalo presente, otra cosa es ajustar como les decíamos el timbre, el tono, la velocidad y el volumen que son las cuatro características más importantes de la voz en función de este personaje concreto, porque cada uno de nosotros cuando encaramos un producto también estamos haciendo de personaje. El locutor, el narrador también es un personaje en este caso ese personaje nos presenta toda una dinámica y una estética de mucho vértigo, adrenalina, drama, suspenso, tensión. Y obliga al conductor de Jamie a enfrentarse a un río furioso Buena vocalización por favor Y obliga al conductor de Jamie 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 A enfrentarse a un río furioso A enfrentarse a un río furioso No te pases tampoco para Y a enfrentarse a un río furioso No es para ese lado, pero no lo ablandes demasiado, no es habla coloquial A enfrentarse a un río furioso A enfrentarse a un río furioso A enfrentarse a un río furioso Y además va intercalando con diferentes testimonios de quienes están justamente como haciendo el rescate entonces aparece una partecita que dice Si no lo podíamos sacar, si esto es terrible Y luego el conductor, el narrador principal sigue adelante Así que repasando elementos importantes Es una voz grave, pero no es completamente pesada No tiene frecuencias ultra graves La gravedad de todo esto valga la redundancia Está puesto en que el tono es grave Pero debes acompañarlo con una máscara de tensión De admiración De suspenso Y esto es algo terrible Que te va a poner muy nervioso Será hasta la próxima Nacho Cabrera, locutor Voice Talent Compartan el video Dejen por aquí abajo los comentarios y sugerencias Y hasta la próxima Nos estamos viendo Chao